¡Hola camaradas! Soy Gosanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual ya tenemos anunciado los próximos juegos que van a llegar a PlayStation Plus en el mes de marzo. Además de otras cositas que la verdad está fenomenal y ojo porque este mes hay juegazos, todo se ha dicho. Antes de continuar, se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también activéis la campanita para enteraros antes que nadie de los próximos juegos que hay para PlayStation Plus, tanto para PlayStation 4 como también PlayStation 5. Y por supuesto, muchas gracias a los miembros del canal. Podéis participar por un euro para apoyar este pequeño canal, además de unas ventajas como chat privado de Telegram y demás. Bueno, vamos al turrón y vamos a empezar básicamente con la iniciativa Pay a Home. Esto ya comenté hace un par de días, pero bueno, es verdad que hay juego gratis gracias a esta iniciativa. Y es que básicamente, por el tema de Pay a Home, por el tema del Corona, van a regalar el Ratchet & Crank de PlayStation 4, del 1 al 31 de marzo. Esto no requiere de PlayStation Plus, solamente tienes que agregarlo en la biblioteca y lo puedes jugar tanto en Play 4 como en Play 5. Así que si tenéis una de estas consolas o incluso la web lo podéis hacer, pues os podéis registrar en esta iniciativa y tener gratis Ratchet & Crank para PlayStation 4. Hasta junio acaba esta iniciativa, así que seguramente habrá más juegos, no sé si de PlayStation o si de Indies, pero oye, está fenomenal. Ahora sí, vamos con los juegos de PlayStation Plus. Primero recordemos de que está ya disponible y que va a estar hasta abril el Destruction All Stars. Ya se ha confirmado su precio, $19.99 cuando salga de PlayStation Plus. Así que yo os animo que, aunque no os guste, que lo tengáis en vuestra biblioteca gracias a PlayStation Plus, porque lo necesitáis para poder jugar y así no os tenéis que gastar ningún dinero para poderlo disfrutar o jugar con amigos o tenerlo ahí a mano para quien lo quiera jugar. Recuerdo, acaba en abril, pero también está en el PlayStation Plus de marzo. El segundo juego es 4Point de PlayStation VR. Este videojuego solamente es para aquellos usuarios que tengan VR. Si no tenéis VR, pues lógicamente podéis tenerlo en vuestra biblioteca, pero no sería compatible, lógicamente, con el juego. Básicamente es un juego shooter de ciencia ficción alienígena y que, bueno, no está del todo mal. Lo podéis descargar durante el mes de febrero si os interesa y si, básicamente, también tenéis, lógicamente, la PlayStation VR. Pasamos a otro videojuego que es Maquette, ¿vale? Que es un videojuego un poquito de rompecabezas en primera persona. Me recuerda un poco a The Witness, en el cual, pues eso, tienes que avanzar y resolver ciertos puzzles para continuar en tu aventura. Un juego, en cuanto a gráficos, no está del todo mal. Es bonito. Y también lo podéis descargar en el PlayStation Plus del mes de marzo, tanto para PlayStation 4 como también por retrocompatibilidad para PlayStation 5. Pasamos aquí a Remnants, creo que se llama, From the Ashes, ¿vale? Que este se ha anunciado, lo hagáis con el 2019, como aquí bien pone. Y este juego es exclusivo solo para PlayStation 4 y también retrocompatibilidad con PlayStation 5, ¿vale? Este juego, pues, es un poco también shooter, con la temática esta en tercera persona, como podéis estar viendo, no tiene mala pinta. Y lo tenéis para descargar y para añadir en la biblioteca una vez empieza el PlayStation Plus del mes de marzo. Por cierto, Maquette, es solo para PlayStation 5, ¿vale? Que ha habido un error, ¿vale? Para que veáis, ¿vale? Solo para PlayStation 5. Y ojo, porque aquí viene el bombazo. Ojo, ¿eh? Que esto yo no me lo esperaba. Como juego de PlayStation Plus, Final Fantasy VII Remake, el de PlayStation 4. Ya sabéis que se anunció hace nada en el State of Play la versión esta de Intergrade, ¿vale? Con la mejora de PlayStation 5 y la campaña de Yuffie y demás. Pero en PlayStation Plus podemos tener la versión de PlayStation 4 de Final Fantasy VII Remake. Lo podéis jugar tanto en PlayStation 4 como también por retrocompatibilidad en PlayStation 5. Un juegazo, está fenomenal. Y sorprende y me alegro un montón que los usuarios de este servicio de PlayStation Plus tengamos un auténtico juegazo un año antes de su lanzamiento, la verdad. Fenomenal. Me alegro un montón. Y os animo a que lo descarguéis si no tuvisteis oportunidad de comprarlo. Hay un pequeño pero. Y es que si tú tienes Play 5 no vas a tener la actualización gratuita a PlayStation 5. No la vas a tener porque este juego, digamos que es la versión de Play 4. Pero oye, también te digo que si lo juegas en Play 5 vas a tener una pequeña mejora en las pantallas de carga. No la bestia que se ha anunciado, sino a través de su retrocompatibilidad mejorada. También vas a tener la mejora de los FPS. Es decir, que en ningún momento se te va a caer de los 30 fotogramas por segundo. Como me pasa en otros videojuegos de PlayStation 4. Y que, repito, es un juego que lo puedes tener gratis con PlayStation Plus. Así que la verdad, fenomenal que den este Final Fantasy VII Remake. Una sorpresa y es de agradecer. Tanto para los usuarios del servicio como también para Square. El haber propuesto este juego en su catálogo. Bueno, pues aquí veis todos los juegos. Recordad que en unos días se acaba la promoción de los juegos que están actualmente. Recordad que está ahora Control Ultimate Edition. En el mismo momento en el que estoy haciendo este vídeo. En breve se va a acabar. Así que os recomiendo que lo descarguéis. Y además otros videojuegos que ahora mismo os comenté. Como el Destruction All Stars y otros. Que no tienen mala pinta. Así que os animo a que lo descarguéis. También el Concrete Genie. Os animo a que lo descarguéis. Y estáis preparados porque se vienen juegos importantes para el PlayStation Plus del mes de marzo. Ya con todo esto está todo contado. Decidme vuestra opinión. Si os gusta cuál es el juego favorito de este PlayStation Plus. La verdad, yo tengo que deciros. Es muy fácil. Final Fantasy VII Remake es el mejor juego de este mes. Y os animo a que lo descarguéis todos. Pero sobre todo que juguéis a Final Fantasy VII Remake. Porque es muy, muy bueno. Aún con sus peros. Es un candidato a juego del año del año pasado. Y está fenomenal. Así que nada. Dejadme un me gusta. Recordad que hacemos directos en Twitch. Os podéis suscribir para que todos los meses tengáis esta sección. A ver si la apoyamos a tope. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!